Cuéntanos qué es lo que haces en Instagram. Vamos a seguir un rollo, vamos a hablar. Simplemente lo que queremos transmitir es cómo llevar bien una cuenta en la cual expreses algo de tus sentimientos y hagas Instagram de verdad, porque Instagram nació como una aplicación de fotografía. Y ahora se emplea para postureo, para chorradas, para publicidad. Pero en la esencia Instagram era una red para fotógrafos. Efectivamente, yo creo que esa es la clave. ¿Qué es Instagram y qué es Instagram para ti? Porque desde la irrupción de las empresas privadas en Instagram para hacer e-commerce, la cosa ha cambiado mucho. De lo que fue el origen de Instagram, realmente. Entonces, ahora me aburro. Estoy en la cola del supermercado. Voy a entrar en Instagram. ¿Qué es Instagram para mí? Un lugar para evadirme. De la circunstancia en la que me encuentro. Estoy en el autobús, me aburro, voy a entrar en Instagram. Estoy en la cola del supermercado, estoy en una reunión familiar en la que se está discutiendo algo que no me interesa nada, en la que quiero hacer, además, cierto desprecio hacia lo que tengo a mí alrededor y me voy a sumergir en mi propio mundo. ¿Dónde me meto en Instagram? Es una vía de evasión hacia la realidad que nos rodea. Pero, además, es muchas otras cosas. Y siempre he considerado que cada red social, y en este caso Instagram, es lo que tú quieres que sea. Entonces, hay mucha gente que entra en Instagram buscando una fuente de información o de inspiración, por ejemplo. ¿Moda? Pues yo busqué información sobre tendencias de moda. ¿A quién sigo? A influencers y a marcas de moda. ¿Me gusta la decoración? Sigo a empresas que me dan trucos para decorar mejor mi casa. ¿Me gusta la comida y las recetas de cocina? Pues sigo a cuentas que me den recetas de cocina. Es decir, se convierte en una fuente de información. De hecho, hemos visto como en los últimos meses los medios de comunicación han irrumpido en el mundo de Instagram publicando noticias en un lugar donde quizás no sería adecuado porque la noticia la puedes ver cuatro horas después, con lo cual ya ha caducado. ¿Vale? Pero sentían la necesidad de irrumpir en Instagram. Entonces, Instagram puede ser una fuente de información. Pero también, y tú lo has dicho, puede ser algo así como un altar del narcisismo. Es decir, la gente necesita de la adrenalina de la notificación del like. Y entonces eso lo hace en Facebook como lo hace en Instagram. Y entonces es el mundo del postureo, el mundo de ese yo que no eres tú pero que te gustaría ser, el mundo de los morritos, el mundo de los pies, de los gin tonics y del que feliz soy cuando realmente estoy llegando en casa sola a tirar en el sofá. Y creo que es mi caso particular que también puede ser Instagram una red para la expresión artística. Entonces, muchos artistas, tanto sea de la escultura, de la pintura, de la poesía, de la arquitectura, etcétera, de cualquier expresión artística, han encontrado en Instagram un canal para expresar su pequeña locura artística. Y mi experiencia ha sido exactamente esa. El tener un canal donde poder expresar una creación artística, en este caso diaria. Hay pintores que consideran que no deben publicar en Instagram sus pinturas porque se les puede copiar. hay escultores que no quieren porque se les puede copiar. Otros consideran simplemente que necesitan un canal donde poder expresar. Y Instagram, yo creo que se ha configurado también para muchos artistas una vía que te conecta con el resto del mundo, con personas que quizás tienen a lo mejor la misma sensibilidad que tú en ciertos aspectos y te une y te conecta y de alguna forma te hace ser más feliz. ¿Qué es? ¿Quién es Si Soy Helen? ¿Cómo nació la idea de Si Soy Helen? Hay que decir que previamente tú no esperabas que tuvieras tanto éxito como para irte a París, pero eso nos lo cuentas luego. ¿Por qué nace Si Soy Helen? Aunque lo has dicho para expresarte y cuéntanos un poco cuál es el extracto, el alma de Si Soy Helen, de esa cuenta que tienes en Instagram con tantos seguidores. Yo creo que Instagram lo que nos ha dado es la libertad para podernos expresar libremente en un mundo completamente plano sin ideologías ni clases sociales ni ningún tipo de complejo. Es decir, si en mi caso como expresión artística o creativa no tienes tapujos no tienes tapujos. En otras redes sociales o en los medios de comunicación o en otras vías de expresión te encontrarás las leyes del mercado, te encontrarás las leyes ideológicas, te encontrarás otro tipo de leyes. Pero Instagram en el momento en que se crea yo creo que lo bonito es que es una red completamente clana en la que todo el mundo es igual, no te importa quién es la otra persona que te está mirando simplemente valora lo que tú eres capaz de expresar y si conecta o no y le llegas o no con lo que tú estás expresando. Tú te expresas cada día haces una foto de tu entorno ¿en qué te basas? ¿Cómo funciona tu día a día como Instagramer, como artista y como una persona que usa Instagram como una red social en la cual expone arte y sentimiento? Yo creo que el cambio fundamental en mi aspecto personal ha sido el darme cuenta del alrededor o sea, de lo que tienes a tu alrededor es decir, yo sufro un cambio en mi vida en el que paso de un trabajo muy estresante y muy absorbente a valorar cada minuto y cada detalle de mi entorno en el que tengo tiempo para apreciar los pequeños detalles que me rodean y entonces hay gente que me dice pero tú te mueves mucho ¿no? digo, no me muevo yo tengo un trabajo normal lo que pasa es que ahora miro lo que hay a mi alrededor antes no lo miraba antes solo estaba obsesionada en mi trabajo y en mi en pues en las cosas que estaban relacionadas con mi trabajo pero ahora aunque también tengo un trabajo y no estoy aburrida tumbada en el sofá mirando a mi alrededor lo que intento es cada día mirar las cosas que me rodean para encontrar el verdadero sentido de pequeños momentos o de pequeñas situaciones que son mucho más bonitas de lo que nos pudiéramos imaginar con una vida un poco más estresada es un poco lo de American Beauty con la bolsa de basura volando o sea el ver la belleza está en la basura y ¿qué es lo que más te ha sorprendido como herramienta de comunicación de Instagram en estos ¿cuántos años llevas ya con la cuenta de Si Soy Helen? dos años y medio dos años y medio porque en dos años y medio creas una cuenta expones tus vivencias cada día cada día una foto en la cual explicas algo esas pequeñas vivencias y luego te llaman para ir a París a una exposición ¿qué ha sucedido? yo creo que la experiencia más bonita y más interesante que he tenido con Instagram ha sido conectar con gente desconocida que yo siempre digo que sí hay que hablar con desconocidos con cierto sentido común pero ha sido la maravilla de conectar con gente desconocida de otras partes del mundo tan parecidas a mí entonces he tenido la experiencia de conocer hacer lo que se llama un instameet gente con la que hablaba prácticamente todos los días y haberlas conocido en persona de otras ciudades de España o de otras ciudades del mundo y cuando nos hemos encontrado ha sido un feeling impresionante porque resulta que llevas mucho tiempo conectando de una forma a través de una foto de una forma espectacular sentimientos estados de humor estados de ánimo inquietudes ilusiones un ejemplo a quien le gusta la arquitectura le gusta el arte a quien le gusta el arte le gusta la poesía a quien le gusta la poesía le gusta la comunicación y resulta que sin saber cómo te vas interrelacionando y vas encontrando a través de esta red a gente muy parecida a ti muy parecida que te puede aportar muchísimo y que lo de París pues fue una anécdota me han pasado muchísimas anécdotas pero eso fue simplemente pues un señor que me seguía hacía tiempo y que me invitó a exponer en una galería le dije que me enviara un correo entonces das el paso a una realidad más cercana como es un correo electrónico porque en Instagram no todo el mundo es quien dice que es entonces sí me doy cuenta que efectivamente era la galería que decía que era era el señor que decía que era y me proponía pues exponer y la verdad es que fue un encuentro maravilloso porque son gente con la que yo llevaba dos años hablando y cuando los conoces en persona pues te llevas una alegría inmensa porque gracias a Instagram has conocido historias perfiles personas inquietudes y profesionales que tienen esa misma inquietud que tú que son muy parecidos a ti Elena ¿cómo se consigue llegar a 10.000 usuarios o sus seguidores en Instagram? Evidentemente sin pagar a base de hashtags ¿cómo los eliges? No yo creo que los hashtags son lo de menos hay gente que se obsesiona y pone hasta 20 hashtags cada post y yo creo que es lo de menos incluso Instagram te puede hasta bloquear si utilizas unos hashtags que no son adecuados o que ellos consideran que no son adecuados como puede ser pues Instamood o sea yo puedo poner tengo un estado de ánimo y pongo mood porque eso refleja un estado de ánimo pero si pongo Instamood es posible que Instagram me bloquee la visibilidad del post yo no sabía nada de Instagram yo no había leído absolutamente nada de Instagram ni tenía ninguna formación al respecto yo fui entrando en un mundo en una red en la que ahí donde fueres haz lo que vienes yo veía que la gente ponía hashtags pues yo los ponía también pero creo que una de las claves que daría a la gente que quiera utilizar Instagram a nivel personal no a nivel empresarial sino a nivel personal es actuar en Instagram como lo haces en la vida real es decir hay gente que se sorprende porque me dice que contesto todos los comentarios digo bueno es que si a mí alguien me habla en la vida real yo no me voy a quedar muda entonces hay gente que descubres pues que a lo mejor es un robot o que es una empresa que lo único que quiere pues a esos no pero si son personas sí que me imagino como son sí que entablo conversación por por Instagram Direct sí que comparto y valoro sus cosas pero es lo mismo que haría en mi vida real es decir si alguien me dice algo qué bonito qué guapa estás hoy pues yo lo voy a contestar y si un día le veo guapa a la otra persona pues también se lo voy a decir y si valoro el arte de las demás personas también se lo voy a decir no intento copiar no intento excederme en los comentarios simplemente lo normal o sea una actitud yo creo que es una actitud normal sincera sobre todo sincera me llama la atención porque hasta ahora conocemos los instagramers como lo relacionamos con influencers con postureo bueno con un postureo y una diotez diaria y con mucha frivolidad pues en mi opinión porque yo te sigo si soy Helen es totalmente lo contrario no es postureo es el sentimiento es arte no es frivolidad y tiene seguidores y la gente lo sigue esto nos demuestra un poco la fe en el género humano si yo creo que cuando la gente nota que no persigues nada ni que les estás vendiendo nada de hecho creo que uno de los problemas de la publicidad en instagram es que no queremos ver anuncios la gente no quiere ver anuncios quiere sentir cosas entonces pues bueno o sentir cosas o informarse algo que sea para su propio interés como puede ser la cocina o puede ser la moda o puede ser imitar a alguien que ejerce influencia en ti pero en el campo de la expresividad o de la poesía o del arte creo que simplemente es que de los no sé cuántos millones de personas somos en el mundo resulta que conectas con un señor de Australia con un señor de Sudáfrica con una señora de Argentina me han pasado cosas curiosas con una chica de Argentina que resulta que se iba a hacer un viaje a Italia me dijo voy a ir de vacaciones a Italia y le dije pásate por España que está de camino pero lo dices de broma acaba en España y yo me cojo un avión y me voy a Barcelona para conocerla porque era una chica de la que admiraba su poesía y al final te reúnes pues un psicólogo una poeta una diseñadora gráfica un experto en marketing un etcétera porque lo que estábamos buscando era una conexión humana con inquietudes similares no estás buscando vender nada a nadie no es no es un mundo artificial sin embargo creo que Instagram el Instagram que nosotros o este perfil de personas queremos y apreciamos tiene que luchar con el Instagram empresarial del mundo del marketing en el que si lo que se valora es el número de seguidores la venta del producto etcétera pero eso es otro mundo y no es el mío el mío es el de la expresividad artística pero igual que escribe su libro y antiguamente se publicaba un libro se vendía una librería pues ahora publicas una foto y se vende en el mundo mundial y yo sé que ahora mismo me voy a ir a Melbourne o me voy a ir a Canadá o me voy a ir a Nueva York o me voy a ir a Sudáfrica y tengo amigos de verdad la parte de marketing si estáis viendo este vídeo los que escuchéis el podcast no podéis pulsar aquí arriba y os daré un par de truquillos sobre Instagram en tema de marketing pero la parte humana y la parte que nos toca aquí es el arte y el llegar de esa manera los canales han cambiado tú eres experta en comunicación eres experta en este y los canales han cambiado el papel se está muriendo y ahora pasamos en un entorno un poco más diferente el arte tiene unos canales nuevos como este que vais descubriendo a lo largo de la entrevista veis los que estáis viendo el vídeo en YouTube veréis estáis viendo fotos de Sí Soy Helen y para que veáis un poco el arte que despliega en cada vez que dispara y lo hace cada día ¿cómo ha cambiado el mundo de ayer a hoy? ¿y qué perspectivas le ves tú al arte y a la fotografía con los nuevos canales? que es verdad que están siendo invadidos cada vez más e Instagram todavía muchísimo más va a serlo por los intereses publicitarios no nos engañemos ¿qué perspectivas le ves tú? bueno en el fondo en el mundo del arte siempre ha sido un mercado siempre lo que pasa es que antes el mercado se llamaba galerías de arte y ahora el mercado está en internet entonces realmente es verdad los canales han cambiado pero desgraciadamente el artista que entra en el mercado del arte quizás pierde la expresividad por un interés comercial con la fotografía pasa lo mismo los fotógrafos profesionales pueden criticar el mundo de Instagram o pueden despreciarlo por el hecho de que en Instagram se ha metido Tokiski y Tokichimoska es decir con un móvil hoy en día podemos hacer unas fotos maravillosas con una calidad estupenda que ellos llevan años y años aprendiendo la técnica yo tengo que confesar y la gente no se lo cree cuando me lo preguntan por Instagram Direct que no sé utilizar cámaras de fotos siempre he tenido pasión por la fotografía pero nunca supe utilizar cámaras de fotos yo tenía la instantánea de la gente lista tiene la cámara lista pero desde el momento en que aparece el smartphone y apretando un botón puedes hacer una foto no me hace falta más yo lo único que quiero es expresar un momento o un sentimiento en cambio los fotógrafos profesionales pues a eso lo ven una interferencia o una injerencia en su profesión yo creo que igual que con el arte en el fondo el mundo ya es global el mercado es global y ahora mismo por una fotografía se pueden pagar miles y miles de euros sin haber estado nunca en ninguna galería de arte pero solo es por tu capacidad de conectar con los sentimientos ajenos ¿algún hack si soy Helen que puedas contarnos algún truquillo para alguien que quiera expresar su arte o su conocimiento en un canal como Instagram que te haya llamado la atención oye pues yo he hecho eso o ha actuado de una manera natural siempre o he hecho alguna cosilla para que se vea más o etcétera esta foto o me he dado cuenta que haciendo esto la foto se ve más a estas horas alguna cosa yo creo que todos los libros y todas las clases teóricas sobre lo ahora mejor para publicar no todo eso es falso yo creo que tú tienes tu propia experiencia y tus propios momentos es decir si tú tienes seguidores de Australia pues no hay una mejor hora europea para publicar porque ellos lo van a ver o sea yo muchas veces digo buenos días y me recuerdan buenas tardes o buenas noches porque Elena que estoy en Argentina o lo que sea es decir estás hablando con el mundo a nivel global y entonces no hay una hora porque tus publicaciones se cuelgan y ahí están y yo me despierto por las mañanas con cierta ilusión por ver qué mensajes me habré encontrado de si ha gustado o no mi foto a otra parte del mundo en cuanto a yo no sé creo que a lo mejor a mí me habían dado consejos o yo he leído después consejos sobre la especialización y yo considero que no yo considero que Instagram no tiene por qué ser te gusta los amaneceres todo amaneceres te gustan las manzanas todo manzanas te gustan no yo creo que es lo que te lo que te salga es decir creo que quizás uno de los secretos de mi galería es que es muy diversa pero porque mis días son diversos es decir hay días que estás triste entonces haces un blanco y negro de algo que ves que estás melancólica o porque llueve pero otro día estás de buen humor y haces algo que es más bien cómico y con un color súper divertido y súper positivo entonces yo lo trato como un diario y es así ahora hay gente que usa Instagram para enseñar sus cuadros que son todos iguales pues bienvenido sea hay gente que utiliza puestas de sol o gatitos pues bienvenido sean es decir yo creo que cabe todo el mundo y hay embajadores turísticos hay gente del mundo de los viajes es que es tan diverso y tan enorme que soy una apasionada de la red se nota en las fotos que haces y se nota así como lo estás contando si soy Helen os acompaño mirad aquí abajo podéis seguirla en Instagram y veréis lo que es belleza y arte gracias por compartir tu espacio tus intimidades de tu canal y de y de cómo expresas a través de Instagram a través de ese canal todos los sentimientos y que lo puedan ver todos los que lo siguen tanto en el podcast en el cual yo también digo buenos días buenas tardes y buenas noches como en el blog de plandeenfoque.com gracias y soy Helen muchas gracias a todos y pues nada si mis tonterías os sirven para algo pues claro que sí no os olvidéis de chequear estos dos vídeos seguimos gracias vale chao gracias yo me veo ahí y digo te ves súper bien cómo vas a cortar